Te esperamos en el próximo programa de Pasión por las Motos, ya que tendremos lo mejor de la tercera fecha del campeonato FON Enduro. Una entrevista con Adrián Martínez y mucho más. La cita es este sábado y nuestro nuevo horario a las 8 de la noche, domingo a la 1 de la mañana y a las 4 de la tarde por Guatevisión. Y ahora también ya estamos en Aztecahuate el sábado a las 7 de la noche y domingo a las 3 de la tarde. Te esperamos. ¡Gracias!